No, pues mis amigos, me da mucho gusto hacer estos videos el día de hoy, porque fíjense que hoy es 1 de enero del año 2023 y me da mucho gusto hacer estos videos, y por qué no lo voy a decir, a ver si voy a hacer estos videos dirigidos a los reporteros de Aguascalientes, claro, si alguien sabe de mi, son los reporteros de Aguascalientes, en el aspecto político, en el aspecto periodístico, me conocen a mi perfectamente como soy y como soy como he sido siempre, y lo voy a hacer público porque yo quiero que me ayuden todos los reporteros de Aguascalientes, yo quiero que me ayuden para que el fiscal y la gobernadora me ayuden con mi expediente que me robaron, hoy hace 6 años que me robaron mis amigos, en estos días, hace 6 años que me robaron todo lo que yo tenía donde yo vivía al oriente de la ciudad, me da mucho gusto hacer estos videos, y yo les pido a todos los reporteros de Aguascalientes, ayúdenme por favor, ustedes saben que yo no los molesto, ustedes saben que yo nunca les he pedido nada, al contrario, hay personas, hay reporteros que me han tratado de dar dinero para ayudarme, y no se los recebo, les digo que no, ayúdenme por favor, ayúdenme por favor, para que la gobernadora y el fiscal me solucione el problema del robo que me hicieron hace 6 años, y por eso lo hago público, y ahora si les pido el apoyo a todos los reporteros de Aguascalientes, ayúdenme por favor, y por qué no lo voy a mencionar, mire, algo de lo que pasó en lo del robo, me robaron todo el dinero que tenía, entre todo lo que me robaron, también me robaron 33 cámaras de fotos y videos, y de esas cámaras, una de esas cámaras, casualmente, de las que me robaron, yo se la había prestado a uno de los reporteros, a uno de los reporteros de Aguascalientes, le había prestado una de ellas, y me dijo a mí, a través de los meses, oye Teo, de las cámaras que te robaron, te robaron la que me prestaste, y le dije, tú sabes que sí, y me robaron las 33 cámaras, todo lo que tenía, y me dijo, ve al monte de piedad, así me lo dijo, ve al monte de piedad, ahí la están vendiendo, cómo, ahí están vendiendo la cámara que me prestaste, y fui al monte de piedad, por qué no lo voy a decir, saqué todos los datos, me dieron todos los datos de la persona que la empeñó, porque ya la estaban vendiendo, llevé todos los datos a la ministerial, y ni aún así, han sacado la solución del problema del robo, fíjense nomás mis amigos, la verdad, me da mucho gusto que todos los reporteros de Aguascalientes me conocen a mí, como soy, como he sido siempre, me da mucho gusto que ese reportero, es muy conocido, todos los reporteros son muy conocidos en Aguascalientes, yo respeto a sus patrones, puede ser que les digan sus patrones a ellos, que no me ayuden, que no hagan nada, en qué, en qué problema los puedo meter mis amigos, porque los reporteros me ayuden, yendo con el fiscal, yendo con la gobernadora, para que me solucionen el problema del robo que hicieron, yo les cuido a todos los reporteros de Aguascalientes que me ayuden, por favor, ayudenme, ayudenme, por favor, y ya lo dije público del reportero, a ese reportero yo le había puesto esa cámara, y también me la robaron, y él fue el que me dijo, ve al monte de Piedad, ahí la están vendiendo, y fui al monte de Piedad, y saqué todos los datos, me los dieron, me los pasaron, y los llevé a la ministerial, y resulta que no salió ningún antecedente de ninguna persona, que fue la que me robó, no se vale mis amigos, yo por eso les cuido a todos los reporteros de Aguascalientes, ayúdenme, por favor, yo nunca los he molestado, yo nunca los he molestado, a los reporteros de Aguascalientes, nunca los he molestado, y todos saben de mí, todos me conocen perfectamente, como soy, como he sido siempre, ayúdenme, por favor, reporteros de Aguascalientes, yo se los pido de todo corazón, a todos los reporteros de Aguascalientes, ayúdenme, por favor, háganme ese gran favor, por favor, se los digo y se los pido de todo corazón, ayúdenme por favor, háganme ese gran favor, los reporteros de Aguascalientes, ayúdenme por favor, ayúdenme, hacer algo por alguien, alguien se los va a pagar, ayúdenme por favor, yo se los pido de todo corazón, reporteros de Aguascalientes, ayúdenme, cuídenme, ayúdenme por favor, y cuídenme por favor mis reporteros, pues ustedes saben que yo soy una persona positiva, yo no soy una persona negativa, yo no hablo mal de nadie, yo les cuento a sus patrones a todos, yo se los digo a ustedes a título personal, ayúdenme por favor, reporteros de Aguascalientes, para que el fiscal y la gobernadora me ayuden a solucionar el robo que me hicieron hace seis años, por eso lo estoy haciendo público ahora, yo nunca los he molestado los reporteros de Aguascalientes, nunca he hecho algo negativo, ustedes lo saben, ustedes me conocen, ayúdenme por favor, reporteros de Aguascalientes, cuídenme y protéganme, ayúdenme, y les digo cuídenme y protéganme, porque somos reporteros de Aguascalientes, y tenemos vida y salud, y queremos seguir viviendo, seguir sanos en todos los aspectos, ayúdenme por favor, y acuérdense por favor, ayúdenme, ese reportero, que me conoce de muchos años, a los que yo le presté la cámara, que me la robaron, él sabe que, yo no voy a decir el nombre de él, somos reporteros, somos amigos, mi amor, y mi respeto es para él, y espero que su patrón, no se lo prohíba que él me ayude, espero que su patrón, no se lo prohíba, que el reportero me ayude a mí, para que, yendo a leyendo con el fiscal, o con la gobernadora, para que me solucionen, y me ayuden, el robo, que me hicieron a mí, hace seis años, yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, y les digo a la gente, pórtese bien, que es lo mismo como decirles, que Dios los bendiga, y feliz año, a todos los reporteros de Aguascalientes, en el año 2023, que Dios los bendiga a todos, cuídenme, y protéganme, feliz año, 2023, a todos los reporteros de Aguascalientes, yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, saludos a todos, y les digo a la gente, pórtese bien, y es lo mismo como decirles, que Dios los bendiga, gracias.